Música Realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social una cirugía laparoscópica con éxito para extraer tumores malignos en los riñones. Tenía tumor renal del lado izquierdo de 15 centímetros, abarcaba todo el riñón, prácticamente se lo estaba comiendo, consumiendo. Y del lado derecho logramos encontrar incidentalmente un tumor de 3 centímetros. Buscan abrir más y mejores espacios para mujeres que desean ingresar al ámbito empresarial. Con el objetivo de empoderar a las mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, que como tú podrás ver en la mayoría son artesanas, la mayoría de los productos que se están promoviendo son artesanales. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dijo que el desarrollo económico nacional está en franca expansión. Que si llegara a la presidencia de la república algún candidato de izquierda que pudiera tener una, vamos a decir, decisiones o posturas más polarizadas, no se ve o no hay evidencia que pudiera revertir y echar para atrás la reforma energética. Y que la resiliencia de la economía mexicana ha sido muy positiva en aguantar estos impactos. Y que lo que Moody's espera es que si esto llegara a suceder, pues que no habría un mayor cambio en la economía de nuestro país, efecto en la economía de nuestro país. 150 alumnos de los diplomados para adultos mayores concluyeron su formación académica. Cada año al término escolar, hacemos este panel tratando de resumir, sintetizar, completar o complementar precisamente la instrucción que tenemos con los adultos mayores durante los dos semestres. En Yucatán existe un número considerable de personas con el padecimiento de labio y paladar hendido, defecto atribuido a la deficiencia en el consumo de ácido fólico durante el embarazo. En el país en general es en uno de cada 700 nacidos vivos. En el estado de Yucatán tenemos uno por cada 600 nacidos vivos. La incidencia es un poquito más alta, pero no es la más alta del país. Lo más alto del país lo tenemos en los estados de Chiapas y de Oaxaca. Se conmemoró el Día Internacional de la Cruz Roja a fecha para reconocer la labor de quienes la integran. La gente que se acerca a Cruz Roja en cualquiera de los comités, que pueden ser los comités voluntarios, damas voluntarias, juventud, veteranos, muchos que están en la institución, son gente que quieren ayudar a su comunidad, que quieren gente comunitaria, que quieren mejorar los servicios que hay. Legisladores buscan tipificar la pornovenganza en Yucatán. Es el decir, estamos en contra de la pornovenganza. ¿Por qué? Porque de entrada, no, ninguno de nosotros conocemos casos de sexting, a menos que sea personal. Todos conocemos casos de pornovenganza. Mi caso se volvió conocido gracias a que fui víctima de esta conducta. Incrementa en 15% el consumo de uso de drogas ilegales en yucatecos. Ocho de cada diez pacientes que atendimos en 2017 se iniciaron con marihuana entre los 10 y 19 años de edad. Con respecto al alcohol y al tabaco, el 60%. Sabemos que hoy en día los adolescentes que se inician en el consumo de drogas lo están haciendo directamente con la marihuana. Grupo CIPCE festejó a las mamás en su día con un magno evento que conjugó diversión, concursos y mucho baile. Es pues el segundo año consecutivo pues que participo en estos festivales, pues que le agradezco al grupo CIPCE, pues que cuente con mi presencia del público, pues ya ustedes ven como la están pasando. Quiero mandarle un beso y un abrazo a todas las mamás por su día y aquí el ambiente estuvo súper, súper, súper chido. Un, dos y tres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dentro del mercado de la ciudad se encuentra un lugar en donde la tradición y gastronomía se mezclan por la variedad de colores y tamaños de sus dulces. Para que siga la tradición no se olvide, porque si lo dejo de Benepo ya se olvida la tradición y en cambio no, pues hay que seguir la tradición acá. Es decir, del estado, ¿no? ¡Vámonos!